pensar en otros caminos, en otras posibilidades. Es lo mejor. El camino de las armas fue una alternativa, pero ya se agotó. Ese no es el camino ahora. Bueno, yo todavía no estoy muy seguro de eso. Pero bueno, vamos a ver, ¿verdad? Ángel, ahora que nosotros iniciemos nuestro recorrido por todo el país, por toda Venezuela, que podamos estar cerquita de la gente y de sus necesidades. Me parece bien. Y no se te olvide lo que te dije. Sí, no te preocupes. No te preocupes por eso, Fidel, y... Bueno, muchísimas gracias por todo. Esta siempre será tu casa. Gracias. Gracias, Edán. Gracias por todo. Presidente. Gracias por la visita. Bienvenido. Gracias por todo, presidente. A ver. Gracias. Gracias, doctor. Perdón. Gracias. Te vas en el próximo vuelo. Quiero saber cómo reacciona la gente ante sus palabras y cómo le va en el recorrido ese que va a hacer por el país. Gracias.